Hoy, nuevas bancas, estamos en compañía de René Bultrón. René, para que nos digas estas novedades, estas cosas, estas bancas que han llegado nuevas aquí al estadio, puede ser lo novedoso para este viernes. La marca Loto Internacional, muy contento con lo que estamos haciendo ahora con lo del fútbol y siendo la marca de la selección y de la federación. Estamos entregando, creo, con la gente más móvil, una donación muy buena al fútbol, estas bancas modernas directamente de Italia. Bueno, el material es cuerina, los asientos son bien cómodos, como lo has visto, tiene su portavasos. 21 personas caben en cada línea de las sillas y tenemos también la especial, que es la de los árbitros y oficiales, que es de tres personas. ¿Qué puede decir? ¿Juguete nuevo para el estadio Rómer Fernández? Bueno, un gran juguete, un gran juguete que ha traído Loto a la federación para la media de fútbol, al estadio Rómer Fernández. Igual que más móvil, realmente tenemos unas bancas de primer nivel. ¿Jugadores la pudieron observar? Sí, 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 ellos la observaron hoy temprano. Bueno, contentos, contentos, realmente es un poquito más ahí de incentivo de que estamos haciendo las cosas mejor y sabemos que ellos van a dar una gran alegría al pueblo palameño. Ya lo escucharon, las bancas ya están aquí en el Rómer Fernández Gutiérrez y todo listo para este viernes. Y nosotros, bueno, vamos a estrenarla antes que los jugadores y nos vamos a sentar y ustedes sigan con más en el estudio. Adelante. Adelante.